Inician ya los desfiles, esto antesala al 15 de septiembre, por supuesto, el fin de semana en la zona 1 de la ciudad capital se vieron varias bandas desfilar. Durante este sábado y domingo los guatemaltecos disfrutaron del regreso a las calles de las bandas escolares. Más de siete establecimientos educativos salieron a desfilar y a su paso cientos de espectadores quienes comentaron acerca de la actividad cívica en el mes patrio. Me gustan bastante, ya es tradición, en Guatemala ya es tradición, me gustan. Pues es algo muy bueno, ¿verdad? Porque después de varios años de que estuvimos en casa, entonces ahorita estamos volviendo a disfrutar estas fiestas cívicas, ¿verdad? Me encantan las bandas de guerra, ¿verdad? Así como las que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Entonces yo creo que lo mejor va a ser el 15 de septiembre, pero desde ya empezamos a disfrutar, ¿verdad? De esta fiesta cívica, sí. Sí, sí me gustaría. ¿Qué es lo que más te gusta? Toca. ¿Tú tenías algún familiar, un hermano, alguien que te gusta en la banda? Tocando no, pero... pero ¿cómo es que así? Caminando, sí. Están demostrando el amor a la patria, que ya hacía falta ya todo este movimiento aquí en el centro cívico. ¿Y nuestro familiar dentro? No, siempre me ha gustado desde pequeño venir a ver los desfiles. ¿Había venido año por año? Sí, sí. Lastimosamente cuando fuere la pandemia se hizo falta todo esto. Me emociona bastante porque ya desde hace tiempo ya no se miraba, entonces el verlo ahora pues da sentimiento y melancolía. Es algo bonito, ¿va? Porque nos... como que nos va representando, ¿va? Y conmemora los... el... ¿cómo se llama? De la independencia. ¿Y no era usted de algún familiar? Sí, mi hijo. Él está marchando. Además de las bandas sonoras, el desfile también contó con la marcha de estudiantes de la Escuela de Enfermería. Aquí estamos en la Sexta Avenida representando a la Escuela Superior de Auxilares de Enfermería. En esta fiesta cívica que tenemos todos, estamos participando varios colegios. La Escuela de Enfermería de SAE, la de FAE, la de EXI. Estamos aquí con toda la familia celebrando estos 202 años de nuestra independencia que viva Guatemala. Desde los más pequeños hasta los más grandes salieron a disfrutar de este desfile cívico. Durante el sábado por la tarde en la Zona 3 Capitalina, como de este domingo, saliendo del Parque Morazán de la Zona 2 de la Ciudad Capital. Todo el recorrido fue sobre la Sexta Avenida de la Zona 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!